Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa pronóstico y predicción del partido que va a arrancar la fase de grupos de la Champions League, del torneo más importante de Europa y uno de los más importantes del mundo, digamos el más importante. Y en este caso vamos a hacer los pronósticos y predicciones de dos ciudadanos, el Manchester City, que se va a enfrentar en el Etihad Stadium al equipo juventino que viene de capa caída mal. En la liga, esta tiene un solo punto, jugó tres partidos y solamente obtuvo un empate que fue en el último partido gracias a un penal de Dybala que se colocó uno a uno. Así que muy complejo, se le fue el Tevez y no saben para dónde correr, se sabía, es un juego determinante y bueno, ahora no lo tienen y se le complica muchísimo el campeonato. Y el Manchester City está puntero y perfecto en la liga, la Premier. Tiene 15 puntos, le sacó 4 al Leicester, jugó 5, ganó 5, 11 goles a favor, no le convirtieron. La selección prácticamente está imparable, intratable, va a jugar de local contra el equipo de Alegri que no las tiene todas consigo. Vamos a hablar un poco de la formación, armó un lindo equipo, el Manchester City. Si viene el técnico no las tiene todas consigo, bueno, se ve que ahora le están dando bien el panorama y va a formar con Joe Hart, Bakary Sañá, Vincent Kompany, Eliakim Mangalá, Alexander Kolarov en la línea de 4, un 4-2-4-3-1. Los dos, ahí el rombo ese que es medio forma en el medio. Fernando, Fernandinho, José Atouré, Regime Sterling, Kevin De Bruyne y David Silva. Y adelante Wilfred Bonny que, bueno, va a jugar como ariete, pero como que se complementan todos y lo está saliendo muy bien. Y el equipo Juventino que viene de capa caída muy muy mal en el torneo, había ganado, venía ganando Scudettos este año, no da para nada. Pero igual siempre es difícil jugar contra un equipo que se defiende bien, con Bonucci y Chiellini, que sabemos que son dos jugadores difíciles de pasar, pero bueno, va a formar con el muy buen arquero y el experimentado Gigi Buffon. Martín Cáceres, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y Alex Sandro, el de Brasilero. Paul Pogba, Roberto Pereira, Juan Cuadrado, Pablo Dybala, Álvaro Morata y Hernández, Anderson Hernández. Con respecto a los pronósticos y predicciones, no creo que le vuelvan, le conviertan en este partido al equipo Manchester City. Y va a ganar el equipo, igual es fase de grupo, perder el bacán, tampoco pasa nada, ¿no? Y sobre todo de visitante, van todos a buscar el empate, pero lo va a ganar el Manchester City por 2-0. Y el que más posibilidades creemos que tiene en este partido de anotar es Rajen Sterling. Veremos qué pasa, como decimos, el triunfo del equipo ciudadano del Manchester City. El resultado exacto es 2-0 y el que más posibilidades tiene de convertir es Sterling. A la derecha se suscriben al canal, abajo nos visitan en la web. Enormes gracias, chau.